Gracias por continuar con nosotros, por no haber cambiado de cadena, por seguir escuchando nuestras opiniones sobre los temas importantes de Alicante, sin ninguna duda el turismo, con la vehemencia que le caracteriza, Luis Castillo ha defendido el turismo en la ciudad de Alicante con preguntas de nuestros contertulios, de María Barrios. María, saludos y buenas noches de nuevo. Buenas noches. También de Iván Muñoz. Hola, Iván. Hola, de nuevo. Y de Denis Rodríguez. Hola, Denis. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, Luis Castillo no cambia a estas alturas de la vida. Es directo y dice lo que piensa. Tengo por delante 23 minutos. Usted que entiende de programas de radio y de tiempo en la radio. Y en el segundo. En la televisión es igual. Por tanto, sí que quiero, tenemos cuatro temas por delante que son interesantes. Más tema en Estados Unidos, que también me interesa como periodista absolutamente alucinado con lo que está pasando y a nivel de comunicación en Estados Unidos. Daremos una pincelada, pero vamos por los temas importantes de Alicante. Uno fundamental es la relación tan cerca y tan distante siempre entre ciudades, Alicante y Elche, que se hace un poquito más estrecha desde que las dos administraciones son del mismo color político. Muy buena sintonía entre el alcalde Luis Barcala y el alcalde Pablo Ruz, entre Alicante y Elche, que se escenificó esta semana, ayer mismo, con una serie de propuestas de momento sobre el papel, pero interesantes porque son factibles e importantes que hacer muchas de las infraestructuras ligadas entre Alicante y Elche, aeropuerto, estación de tren, conexión, por supuesto, entre ambas ciudades y el resto de la provincia, en un encuentro, que ahí vemos las imágenes, impulsado por la Unión Empresarial de la provincia de Alicante y donde salían propuestas como un plan estratégico entre ambas las ciudades, consejo social también, cátedras universitarias entre la Universidad de Elche y la Universidad de Alicante, tan cerca y tan lejos, María, tú que conoces bien de instituciones, que se ha trabajado en unas cuentas también, y qué importante sería realmente esa distancia, que en kilómetros es mínima, si estrecharla en cuanto a colaboración. Claro, es que esta histórica enemistad que ha habido entre Alicante y Elche ha sido potenciada, yo diría que en casi todo momento, por las instituciones cuando han sido de diferente color. Entonces, tenemos ahora una oportunidad maravillosa para que las dos ciudades crezcan y crezcan la provincia. Yo me alegro muchísimo y todo, si sirve de algo, todo mi apoyo. Crear alianzas en torno, Iván, a los grandes temas de la provincia de Alicante, en torno al turismo, por supuesto, que hemos estado hablando buena parte del escenario del turismo, pero en todo, en deporte, infraestructuras, tantos temas importantes que conectan ambas ciudades y donde realmente, si se trabaja de la mano, se avanzará mucho más. Y además, en un periodo de tiempo donde también, y hay que decirlo, el color en la comunidad valenciana va a ser el mismo también. Sí, es que está muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente con Luis, es que estamos hablando de un área de un millón de habitantes que no tienen más que entenderse. Hablamos de un área metropolitana, como ocurre en muchas otras ciudades, que a pesar de cada uno se pertenecer a municipios distintos, al final conviven. Conviven porque hay un flujo importantísimo de personas que viven, trabajan, se mueven, se relacionan en el mismo sitio, porque solamente hay 10, 12, 15 kilómetros, incluso muchos menos kilómetros, si cogemos los términos municipales. Se comparte un aeropuerto, se comparten de facto polígonos industriales en los que unos y otros trabajan. Y aquí es donde está la parte del trabajo que veníamos diciendo anteriormente. Si Alicante, si la provincia de Alicante, si el área metropolitana de Alicante y Elche quiere seguir creciendo, tiene que decidir qué es lo que quiere, ser de mayor, y cómo va a responder a esas necesidades que va a ir creando. Por lo tanto, es indispensable que haya un entendimiento y que efectivamente se trabaje de manera conjunta para dar respuesta a todos los retos que se van a plantear por ese crecimiento. Y en cuanto al deporte, pues también hacer iniciativas conjuntas, aunque yo creo que cada una de sus ciudades va a seguir manteniendo sus clubes. Los equipos de fútbol sí, pero es verdad que va a haber una maratón también. Tenemos la maratón, que se está trabajando de manera muy coordinada también entre ambas ciudades, para ofrecer esa unión que hemos visto y que vemos muy a menudo también en muchísimas otras áreas de España o áreas de Europa en las que ciudades distintas se unen para poder responder de manera conjunta a esos retos. Lo que está claro, Denis, es que hay realidades, problemas conjuntos en los que se pueden trabajar. No es una entelequia de decir, bueno, pues vamos a aproximarnos. No, no, es que el territorio es tan cercano, todo está tan conectado. Tenemos el aeropuerto también, Miguel Hernández, Alicante, Elche ahora, que realmente es el centro de ambas ciudades. Todo está tan interconectado que sí que hay realidades en las que conviene trabajar. Sí, que compartimos problemas, como bien dices, esa conexión con el aeropuerto, conexiones ferroviarias. Compartimos también una feria que tenemos en medio de las dos ciudades. Es importante entendernos. Cada ciudad no puede hacer la guerra por su cuenta. Es una tontería. Es verdad que, viendo lo que está pasando a día de hoy, la política ha separado las dos ciudades o no ha querido entenderse, ¿no? A pesar de la necesidad y el grito que ha puesto durante estos años el sector empresarial, diciendo necesitamos una provincia fuerte que se una. Elche es muy importante dentro del tejido empresarial y para la economía de la provincia. Alicante también. ¿Por qué no sumamos sinergias y tiramos adelante? Pues yo creo que se han dado los factores idóneos para poder tirar adelante. Tenemos un gobierno de la Generalitat gobernado por el Partido Popular, al igual que las alcaldías de Elche y Alicante. ¿El momento es ahora? Pues yo creo que sí, que es el momento. Se han dado los primeros pasos y esperemos que se llegue a generar esas oportunidades que dicen y tener proyectos conjuntos, ¿no? En el ámbito del deporte, los transportes, que provoque también interacción en la sociedad civil, que también es importante, ¿no? Entonces esperemos hacer con ello una provincia mucho más fuerte. Alicante ha abierto una consulta pública sobre el Parque Central con el reto de diseñar su diseño. Está funcionando bastante bien. Está funcionando bastante bien. Creo que ya han pasado las 2.500 encuestas. Es decir, gente y alicantinos que sí se involucran y que opinan sobre lo que debe de ser ese parque central. Y entre todo lo que puede pasar, están ahí las imágenes del Puente Rojo, porque ese parque llegaría hasta esta infraestructura. Y vemos también la parte por debajo, hasta donde llegaría este gran parque central de la ciudad de Alicante. ¿Qué hacemos con el Puente Rojo? Entre todas las polémicas, no polémicas, sino ideas de ese parque que se va a convertir en el pulmón central de la ciudad de Alicante, que cambiará nuestra fisonomía como ciudad, en el centro puro de la ciudad. Está el Puente Rojo. ¿Qué hacemos, Denis, con el Puente Rojo? Ahora, de repente, convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Alicante. Sí, sí. Bueno, más que hacemos es qué haríamos. Porque el qué hacemos lo dirá los resultados de la encuesta que se está realizando. Y yo creo que hay dos cosas que, por lo menos, llevan 2.000 votos, 2.000 encuestas, creo más o menos. Un poco más. Un poquito más. Y, bueno, creo que los ciudadanos tienen claro que el Puente Rojo se debería de mantener y luego los espacios verdes que debe tener ese parque central. Yo creo que es verdad que se va a convertir en algo icónico ese Puente Rojo para la ciudad de Alicante y habrá que, oye, quien diseñe luego ese espacio, ese parque central, pues yo creo que incorporarlo de alguna manera. Pero yo creo que ha sido también, si no recuerdo mal, fue un enclave para algunos spots publicitarios, si no recuerdo mal. De una conocida cadena de gafas. De gafas, bueno, vale, vale. Pues yo creo que al final se va a convertir en algo icónico. Yo creo que se debería, por mi parte, yo creo que se debería de mantener. Vamos a ver el encaje. Las dos grandes propuestas varían, sobre todo, si hay tránsito de vehículos o no. Y el encaje también del Puente Rojo. María, ¿tú eres de las defensoras del puente, de esta infraestructura? Pues mira, a mí estéticamente me parece un horror, pero creo que es algo útil. Entonces yo he votado en esta encuesta, son 2.501, porque yo he votado, he votado hace nada. Y os quiero dar un dato. Yo creo que esta decisión, a mí me parece un poco complicado que la vayan a decidir los ciudadanos. Y me explico. Porque tienen que tener todos los datos. A mí me parece que este gran parque que va a ir por debajo, tiene que tener un puente por encima para no cortar ese parque precisamente. Pero esto ya no lo digo yo. Había un informe de 2014 de la Universidad de Alicante, que daba dos datos que yo creo que son muy interesantes. Y la gente tiene que conocer, uno, demoler este puente costaría mínimo dos millones de euros. Mínimo. Y dos, ahora mismo demoler lo que es este puente causaría muchísimo más problema circulatorio en Alicante que dejarlo. Yo por eso creo que se tiene que dejarlo. Otro anuncio importante de esta semana ha sido el anuncio del ministro Oscar Puente de construir la variante de Torrellanos sin electrificar las vías hasta San Gabriel. Noticia espectacular, noticia muy importante. Se condicionaba algo que enseguida las administraciones valencianas, primero el alcalde Luis Barcala, pero también desde el Consejo y desde el gobierno valenciano, se ha dicho que es fácil que se desplace la ubicación de una infraestructura que estaba relacionada con el tratamiento y aprovechamiento del agua residual. Es prácticamente realmente una infraestructura menor, casi una balsa, que se puede superar, que se puede desplazar. Y por tanto estaríamos hablando de un litoral libre de vías, como piden los vecinos, y accesible sin la solución intermedia y provisional de electrificar las vías. Eso quedaría descartado. Por tanto, Iván, una buena noticia poder avanzar en esa variante de Torrellano. Una de las grandes reivindicaciones, de esas clásicas que pasan por aquí, por el escenario siempre, de las que muchas veces María cuando está aquí dice, a ver si alguna vez se pueden ver, estamos hablando décadas de lo mismo. Esta es una de ellas, pero es otra de las que parece que sí que avanzamos, como la estación central, como el tema del Palacio de Congresos, infraestructuras que podemos ver. Además es que están todas relacionadas. Estábamos hablando del Puente Rojo, que se quedará o no se quedará, pero lo importante del Puente Rojo con el Parque Central es precisamente que el paso va a poder ser franco por cualquier parte y no tener que pasar por ahí. Por ahí se podría derivar gran parte del tráfico y por otro lado, pero que podamos tener la libertad, todos los ciudadanos alicantinos y todos los que transiten por nuestra ciudad, pues de poder elegir por dónde. Aquí ocurre lo mismo. De la eliminación de las vías, Alicante queda encorsetada también por una parte en la que no solamente no tenemos la parte litoral, sino que además de ahí dependen también muchas de las conexiones que venimos reivindicando desde hace tiempo. Luis comentaba también que somos el gran aeropuerto de Europa y efectivamente es así y es algo que muchos todavía se echan a la cabeza cuando aterrizan en Alicante, que no se pueda llegar al centro de la ciudad o que no haya una conexión directamente con la estación de tren. Por lo tanto, buenísima noticia y buenísimo ejemplo de que esto avance y de que efectivamente de una vez se haya cogido el toro por los cuernos por usar un simil taurino y que haya esa verdadera vocación para que realmente se pueda hacer que Alicante respire y se libere definitivamente para que podamos tener las infraestructuras que nos merecemos por peso demográfico y económico. No va a haber problema, pero el Consejo ya ha modificado el proyecto de construcción de esta infraestructura, de esta balsa, por llamarlo de alguna manera, para que no interfiera en estas obras y bueno, es otra de las grandes reivindicaciones históricas de la ciudad de Alicante. Sí, ha visto Tomás cuando se ponen de acuerdo las instituciones. Qué fácil es. Qué fácil es, porque al final es en beneficio para la ciudad, así que es muy importante. Es verdad que los vecinos la han acogido, los de San Gabriel sobre todo, la han acogido con muchísima alegría, pero también están expectantes a saber, para saber si Adif en este caso se va a comprometer que una vez que se liberen también esas vías, digamos que se humanice ese suelo que va a quedar libre, es decir, que se incorpore también de alguna manera al barrio. Entonces, esa parte también es importante porque recordamos hace años que el acceso sur a la ciudad de Alicante era muy distinto a lo que conocemos hoy, era la más fea que teníamos en la ciudad y ha tenido un cambio importante. El hecho de que se retiren las vías y que se acondicione luego y que se incorpore luego a la ciudad también es importante para que el barrio y los vecinos puedan aprovechar ese espacio. Pero muy buena noticia la que hemos recibido. Más noticias de esta semana que analizamos en nuestro escenario. La ruptura de Vox, de su presidente nacional, Santiago Abascal, que cumplió su amenaza, de la que hablábamos también hace siete días, y ha roto los gobiernos que mantenía a nivel de autonomías, en concreto la nuestra, y estuvo rápido el presidente Carlos Mazón, rápidamente destituir a sus ministros, uy ministros, a sus conselleres, y cambiar rápidamente el gobierno. En todo caso, Santiago Abascal, que cumplió con su amenaza, rompió los pactos de gobierno y han saltado por el aire, María, entre otros, en nuestra comunidad valenciana. Y como comento, Carlos Mazón, en eso, vamos, es que no tarda ni un minuto. Rápidamente fue la primera autonomía que tenía gobierno y al día siguiente ya estaban nombrados los nuevos conselleres. Sí, fue la primera autonomía también que anunció el pacto. Yo cuando se saca este tema, y la gente critica mucho lo que ha hecho Vox, yo tengo que decir que a nivel estratégico, a mí me parece que Vox ha hecho lo mejor para Vox. Vox estaba perdiendo votos a capazos. Cuando un partido político está con otro partido político gobernando y está en minoría, normalmente el grande se come al pequeño y lo neutraliza, y eso es lo que está pasando en todos los gobiernos. No solo con Vox, cuando ha gobernado también con Ciudadanos, el PP o el PSOE, pasa siempre lo mismo. Entonces Vox ha reaccionado. El tema de los MENA, pues la excusa necesaria para romper donde tenía que romper e intentar volver a recuperar algún voto. Si es que lo hace bien a partir de ahora, que ya veremos. Sin embargo, a nivel municipal esos pactos no están rotos, no es un pacto, no están dentro del gobierno, pero sí que hay pactos con Vox a nivel de la ciudad de Alicante. En una ejecución de presupuestos parece que no va a afectar mucho, porque Vox en la segunda modificación del presupuesto del 2024 ha apoyado al Partido Popular y tampoco parece que el Partido Popular tenga problemas en buscar otros acuerdos en otros temas importantes. Precisamente hoy ha llegado un acuerdo con compromiso referido a lo que es la nueva ordenanza de vía pública. Y este acuerdo lo ha llegado con compromiso. Es decir, al final hay el alcalde Luis Barcala con capacidad para seguir acordando presupuestos con Vox y líneas de crédito de esos presupuestos con Vox, modificaciones del 2024, incluso llegar a acuerdos también con compromiso en otros aspectos. En todo caso, donde sí que ha saltado Denis por el aire ha sido la comunidad valenciana. Sí, la consellera de Justicia, Elisa Núñez, por ejemplo, fue la primera que dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado la Junta Nacional y con algunas líneas también que lleva adelante Vox. No sé si posteriormente saltará alguien más del partido. Yo creo que, como bien dice María, es una salida del propio Vox para, no sé si rearmarse o por lo menos que no haya esas bajas. En cuanto al escenario que le deja el Partido Popular en la comunidad valenciana, yo creo que no va a tener problema. Es decir, Mazón va a gobernar en minoría, ha restablecido otra vez el consell y yo creo que ya lo hemos visto en la diputación. Mazón es una persona que sabe negociar con la oposición y yo creo que a los problemas que podamos tener en la Generalitat se sentará, llegará a acuerdos y yo creo que, o me confundiría, pero yo creo que Vox no va a votar a favor de temas que vayan en contra precisamente de su programa. Entonces yo creo que al final llegará un acercamiento con el Partido Popular, aunque esté en minoría y lo sacarán adelante. Así que no creo que sea un problema, verdaderamente. Iván, ¿cuál es tu opinión? A mí me parece muy interesante por la trascendencia que va a tener de cara a los próximos meses, cómo se va a configurar, de nuevo reconfigurar el tablero político. Como acaba de decir María, efectivamente no es más que una reacción y está también muy relacionado con lo que hemos venido analizando en diferentes tertulias después de las elecciones europeas, del fenómeno del vice y de cómo también diferenciarse ante sus votantes. Creo que efectivamente no debería ser un problema, en primer lugar porque le deja muy libre al Partido Popular esa capacidad de liberarse de una losa que le estaba pesando muchísimo por lo que significaba de San Benito a cerca de meterle en el mismo saco de la extrema derecha. Creo que Néstor es un gran beneficiado y creo que así lo está aprovechando de manera muy inteligente tanto la dirección general del partido, la dirección nacional como la autonómica. Mazón también reaccionó enseguida y además hemos visto, como acaba de decir Denis, que efectivamente la consejera de Justicia, pero también otros consellers como Vicente Barrera o incluso en Extremadura, recordemos que uno de los consejeros directamente ha dicho que iba a seguir trabajando en la misma línea con el Partido Popular, como venía diciendo. A mí me parece una buena noticia desde el punto de vista de una vuelta al tablero centrista en la política española y de cómo definitivamente se están terminando de configurar cuáles puedan ser esos extremos y cómo se pueda ayudar de nuevo a que haya una reagrupación de partidos que tienen mucho más en común de lo que en los últimos años están intentando demostrar. Estamos cerrando nuestro escenario a punto de bajar el telón, pero como tenemos a nuestra politóloga de referencia, echamos una y somos periodistas y nos puede la actualidad, echamos una referencia a lo que ha pasado esta semana también con el atentado frustrado al candidato Donald Trump, el que deja tantas dudas sobre la seguridad, deja también a nivel de comunicación cómo ha aprovechado el Partido Republicano la campaña de Donald Trump precisamente el atentado con la foto icónica ya de la retirada y la bandera detrás del ex presidente, utilizada ya en campaña descaradamente en camisetas, en pósters, en todo por parte de su equipo de comunicación, ni en una película, ni en un guión que podíamos escribir de cualquiera de las series que nos apasionan, seguro, de políticas a nivel de Estados Unidos se podría escribir este guión. En el ala oeste de la Casa Blanca está el momento en el que al candidato le intentan matar. Es lo que dices tú, un giro inesperado de los acontecimientos, aunque es verdad que el tablero medio se mantiene lo que pasa que quizás se han potenciado ciertas cosas. Tenemos a un Biden sin liderazgo, que ya lo teníamos, a un Biden sin mensaje, que ya estaba, y a un Biden sin relato, que es lo peor y tenemos a un Trump que iba subiendo en las encuestas. ¿Qué ha pasado? Que le intentan asesinar y todas esas emociones se multiplican por 10. Biden iba bajando en las encuestas, Trump iba subiendo y además tenemos la comparativa de los dos. ¿Qué hubiera pasado si el atentado le sucedió a Biden? ¿Se hubiera levantado con el puño en alto? Claro, entonces vemos, o la sociedad americana está viendo a un candidato demócrata débil, que para más Inri se equivocó el otro día y en vez de nombrar a Zelensky dijo con todos ustedes, eso fue terrible, que va error tras error y que encima ahora tiene COVID y tenemos a un presidente o un expresidente candidato que ha salido indemne de un intento de asesinato, que ha salido con el puño en alto y que ya está como erigido como héroe y esto en América pesa mucho. ¿Qué va a pasar? Pues yo no sé si habrá otro giro inesperado de los acontecimientos. Lo que sí que os digo que ahora mismo a Biden le han pedido que se vaya Obama, le ha pedido que se vaya Pelosi, le ha pedido que se vaya George Clooney, el 7 de cada 10 demócratas le ha pedido que se vayan. No sé qué pasará, pero pinta todo muy mal para los demócratas y pinta todo muy bien para los republicanos. Bueno, ya veremos en todo caso como periodista y experto en comunicación, increíble Iván. Es apasionante. Sí, es apasionante y realmente yo estaba, escuchaba hoy también que aparte de la enfermedad por COVID de Biden, sí que parece dar cierta sensación que pueden estar replegando, preparando la salida del presidente. Bueno, ya veremos. Biden lo reconoció ayer o antes de ayer, me parece que fue en una entrevista también ante, no recuerdo qué cadena. Pero que si un médico efectivamente certificaba que él estaba. Y yo creo que además el clamor popular y pesos pesados dentro del partido, ya no solamente político, sino también de los que contribuyen y muy notablemente a la causa económicamente lo están diciendo. Y cuando el que tiene el dinero ya lo está pidiendo, yo creo que es la verdad. El cambio de candidato sería un cambio radical, un volantazo que podría sentar bien a los demócratas. Claro, el problema es que la convención demócrata que se hará en agosto, como Biden ya es candidato, a no ser que él se vaya, los votos los tiene. Y eso se toma muy en serio en Estados Unidos. Entonces tendrán que poner a un mirlo blanco y una cosa que pongo encima de la mesa, ¿quién es el guapo demócrata que se enfrenta cinco meses de elecciones contra un Trump así de fuerte? Bueno, veremos. Apasionante. A quien nos apasiona la política, y aquí seguro que estamos cuatro, pues increíble, apasionante lo que tenemos por delante. Como apasionante es la vida política de la ciudad y de la provincia de Alicante, que aquí intentamos analizar jueves tras jueves. Acabamos el escenario y yo le doy las gracias a Denis Rodríguez por acompañarme una noche más. Denis, muchas gracias. Feliz verano. Igualmente, Tomás. Y gracias. Acabamos con vosotros. Este es el penúltimo programa de la temporada. Nos esperamos ver y encontrar a partir de septiembre. Te escuchamos todavía. En agosto creo que te vas de vacaciones. En agosto sí. Hay que disfrutar unos días. Pero estos días te escuchamos todavía en la COPE. Iván, gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. María, lo mismo. Un abrazo fuerte. Gracias por estar una noche más en el escenario. Y gracias a los tres por hacer más grande este programa con vuestra presencia y con vuestras opiniones. Pero como siempre, gracias a todos ustedes por acompañarnos en el escenario un jueves más. Yo les espero el próximo jueves en el último programa de la temporada. Buenas noches. Descansen. Es tarde. Y el próximo jueves más con la presencia del alcalde Luis Bárcala. Gracias y buenas noches.